A Córdoba la construimos todos los días. En Unquillo, el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo Manuel Calvo, junto al Ministro de Salud Diego Cardoso, entregaron aparatología médica de última generación al Hospital José Miguel Urrutia en el marco del programa de reequipamiento de hospitales provinciales. Además visitaron las obras de saneamiento cloacal que beneficiará a los habitantes de Sierras Chicas. Gobierno de la provincia de Córdoba. Entre todos hacemos.